¿Qué es la labor de la sociedad? Lo importante, muy destacado que tienen dentro de la sociedad. Que haya habido esa decisión del gobierno de este financiamiento hacia la tela y hacia el riego es algo importante porque muestra un camino. Bueno, consideramos que el monto de dinero se va a agotar rápidamente y vamos a seguir insistiendo para que en la medida que se pueda puedan agrandar un poco el capital destinado. Pero ciertamente es una noticia alentadora porque es un gobierno que ha pensado en la producción y en dos elementos tan importantes como es el riego y la malla antigranizo. Recuerden que esta es una cámara que no es sectorial sino que tenemos todas las actividades, son muchas específicas. Así que cada una está trabajando en varios temas. Ahí hay mucho por hacer, realmente hay turismo, en comercio. El comercio realmente está pasando un mal momento y sobre la crisis de por sí se suma el efecto de Chile. O sea, ahí hay muchísimo para hacer. Felicitaciones a ustedes y siempre recuerden que es la verdad lo que tienen que difundir. El protagonista principal sos vos.